Llegando a paso de los toros y recién pisando el puente Llegando a paso de los toros y recién pisando el puente Mira usted para el lado izquierdo y ve que está por cano viento Mira usted para el lado izquierdo y ve que está por cano viento Hay un gancho cerca del río, mírelo y usted va a ver Hay un gancho cerca del río, mírelo y usted va a ver Que se mantenga parado, no lo puede ni creer Que se mantenga parado, no lo puede ni creer Es el viejo polcazula, personaje popular Es el viejo polcazula, personaje popular Cuando agarra su acordeona, así se pone a tocar Cuando agarra su acordeona, así se pone a tocar Al saludarlo le dice enseguida que lo ve Al saludarlo le dice enseguida que lo ve Justo Rufino dos Santos, un gran servidor lo ve Justo Rufino dos Santos, un gran servidor lo ve ¿Cómo va a comprar la ropa? No lo venda por favor ¿Cómo va a comprar la ropa? No lo venda por favor Si el mimito se la deje por pura cuestión de honor Si el mimito se la deje por pura cuestión de honor Cuando es tiempo de verano, deja siempre su ranchito De las arañas en la puerta pa' que no entre los mosquitos De las arañas en la puerta pa' que no entre los mosquitos También tiene su receta pa' un día de mucho frío También tiene su receta pa' un día de mucho frío Una cabecita de ajo pa' curarle del reprío Una cabecita de ajo pa' curarle del reprío Los domingos siempre toca su acordeona en la estación Los domingos siempre toca su acordeona en la estación Dice que a la buena música hay que prestarle atención Dice que a la buena música hay que prestarle atención Es el viejo polcazola, personaje popular Es el viejo polcazola, personaje popular Es el viejo polcazola, personaje popular Dice que a la buena música hay que prestarle atención